¿El 8? El 8 no se ve acá. El 8 debería estar acá. El segmento 8 debería estar acá, pero está más arriba, termina más arriba. Exacto. No se puede ver para abajo. Entonces quiero que se acuerden de esto. Esto es importante. ¿Cómo me ubico? Cuando yo tengo esta vista, ¿cómo sé dónde es adelante, dónde es atrás, si es derecha, si es izquierda? Cuadrado adelante. Siempre el cuadrado adelante. Y siempre al costado del cuadrado está la vecina. Entonces, si el cuadrado está adelante, por consiguiente atrás está el caudado o de Spiegel. Es lo mismo, está bien. Y al costado de su lado derecho siempre está la cava inferior. Y siempre que lo opaca es la puerta. A Spiegel lo opaca la puerta. ¿Ya? A Spiegel lo opaca la puerta. Adelante de Spiegel se mete la puerta. Se mete y lo tapa. Muy bien, él es azulito. Él es la puerta. Entonces, él no tapa. ¿Está bien? Él va a tapar a Spiegel. Entonces, al costado pasa la cava y por delante pasa la puerta. La puerta. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? ¿Está bien? La puerta por del ancho de la cava. Y acuérdense que la cava es grandazas, porque la cava trae todo lo de miro inferior. Yo los chicos que llevo a miro inferior conmigo, ya me van a decir la safena y todo eso. Entonces, todo lo de miro inferior tiene que venir por la cava. ¿Está bien? Tiene que venir por la cava. Entonces, la puerta que solamente trae intestino, más grande tiene que ser la cava. ¿Está bien? Entonces, hasta acá identificamos esta parte. ¿Sí? Entonces, empezamos. Lóbulo de Spiegel es el número uno. Uno. Entonces, ya saben aquí que es antihorario. Dos. Dos. Ustedes, canten. Tres. Lóbulo cuadrado. Cuatro. Cinco. Ojo que cinco es hasta acá. Es bien delgadito, ¿eh? Es muy chiquitito. Cinco. Seis. Seis. ¿Y? Siete. El siete en romano. No se va a ver el ocho. El ocho supuestamente está acá, pero no se considera. Recuerden que el siete es egoísta, se agarra todo esto. ¿Está bien?